... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el parlamentario del Partido Socialista por la provincia de Almería, en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Sánchez Aro. Rodrigo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Bien hallado, encantado de estar aquí contigo. Es un placer tenerte con nosotros. Además, queremos que estuvieras con nosotros, esta semana hemos tenido la presencia de varias delegadas de la Junta Andalucía, en la provincia de Almería, de delegadas territoriales, y queremos conocer un poco contigo, bueno, pues desde el Partido Socialista, que habéis estado gobernando, un balance que nos puedas hacer de estos casi nueve meses que está al frente de gobierno el Partido Popular, con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que estos nueve meses se han caracterizado por una inestabilidad total y absoluta. O sea, no hay que dejar de ver que hay 25 altos cargos que o han dimitido o lo han cesado en la Junta Andalucía. En nueve meses, 25 altos cargos del gobierno se van. Esto te genera ya de por sí una inestabilidad importante, porque quiere decir que las políticas que pretendieras llevar a cabo es muy complicado poder llevarla a cabo. Después han sido nueve meses que se han caracterizado por dos situaciones. Concretamente, por una bajada de impuestos a los más ricos, con el impuesto de sucesiones, son alrededor de 200 o 250 millones de euros que dejan de ingresarse en las arcas públicas para los que van a heredar más de un millón de euros. Sin embargo, nos damos cuenta cómo las clases medias, las clases trabajadoras, sobre todo las personas más humildes, aumentan en número y se agrava cada vez más su situación. Se produce una brecha importante entre los más ricos y los que menos tienen en nuestra comunidad autónoma, fruto de esas políticas del gobierno de la Junta de Andalucía. Como decía, una situación de inestabilidad. Se han dedicado a vivir de la renta. Es más, ni siquiera han llevado a efecto algunas o muchas de las actuaciones que estaban ya previstas, como aquí en el caso de Almería. Estamos hablando del materno infantil. Previsto que tendría que estar ya puesto en marcha. Sin embargo, lo lanzan más allá de 2020. Una situación de continua tensión. Un gobierno que se ha caracterizado por estar arrodillado y en manos de la ultraderecha, en manos de Vox. Una regresión de política en cuanto a políticas sociales, en cuanto a políticas de igualdad, en cuanto a la lucha por la memoria histórica, el reconocimiento de la memoria histórica. Y luego, bueno, pues con alardes muy radicales, ¿no? Como estábamos hablando con salida de tono en cuanto al tema de las personas que vienen a nuestro país, que tienen verdaderos problemas, que estaban en alta mar y diciendo que ese salvamento marítimo actuaba como TASI. Bueno, auténticas barbaridades que hemos tenido que vivir olvidándose de los derechos humanos, de los derechos más básicos de las personas. En definitiva, un gobierno que no ha aportado soluciones a los problemas de los andaluces, que no ha planteado ninguna alternativa nueva. Un gobierno que ha ido atrás en regeneración. Estamos hablando situaciones tan rocambolescas como que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, en un concurso de méritos para ser directora de un instituto, le dan 11 puntos más sin que lo tengan reconocido. Bueno, situación aberrante. Vemos cómo en la agencia de vivienda y rehabilitación se pone al frente de ella a cargo del Partido Popular cuando decían que iban a utilizar el criterio de idoneidad, de igualdad, etcétera, etcétera. Vemos cómo se pone al marido de la secretaria general del Partido Popular en la agencia, director de la agencia en Huelva. O vemos cómo cosas tan curiosas como diputados del Partido Popular, en la Diputación de Almería, que tienen la titulación de sargento, los mandan de directores económicos al Hospital de la Inmaculada, en Huelca Lovera. En definitiva, un paso atrás en las políticas de regeneración, de transparencia, algo que tanto alardeaban, que iban a hacer, pues hemos visto que es todo lo contrario. En definitiva, se está gobernando para unos pocos, en detrimento de la mayoría. Había listas de espera, que ahora entraremos en ella, o el inicio del curso escolar, que ha sido un auténtico caos, con escuelas cerradas, con más de 60 aulas también cerradas. Bueno, en definitiva, un gobierno que no está a la altura de lo que necesita nuestra tierra. Un gobierno cogido con pinzas, con inestabilidad, con continuos problemas para poder ocupar los cargos, los altos cargos de la Junta y sacar adelante las políticas que necesita nuestra tierra. Y bueno, un gobierno fundamentalmente instalado en la propaganda. Para usted, más importante, en la provincia de Almería, ¿cómo se le queda, en este caso, la cara al Partido Socialista? Después de tantos años, Juanma Moreno, hace unos días, venía al tema de la autovía de la Almanzora. Se ponen de nuevo las obras, con la promesa de que en esta legislatura se van a terminar estas obras. Bueno, pues uno de los ejemplos, unas obras que ya se habían puesto en marcha, la licitación, y nos damos cuenta que, en definitiva, que un gobierno instalado en la propaganda, lo que tenían que cumplir es lo que han prometido. Y vemos cómo en esto no lo cumplen. En la obra de infraestructura, vemos cómo no hay ni una sola obra nueva puesta en marcha, de nuevo cuño del nuevo gobierno. Y las que hay, pues como el caso este, se dilatan, se atrasan, se retrasan. Bueno, es inexplicable, pero es la realidad que tenemos. En definitiva, un gobierno que ha mentido a la ciudadanía, le mintió en la creación de los 600.000 empleos, resulta que el paro en nuestra tierra se incrementa, le mintió con la bajada masiva de impuestos, resulta que ahora no hay ni tan siquiera bajada de impuestos, se pospone. Bueno, en definitiva, una serie de actuaciones que lo que vienen a mostrarnos es que estamos ante un gobierno que ha estado instalado en la propaganda y en la mentira durante muchísimos años. Materno infantil, con la situación del materno infantil, que según el Partido Socialista debería estar terminado ya. Debiera estar terminado y debiera estar en marcha. Esas eran las previsiones que había y que así se anunciara, así se dotó presupuestariamente. Sin embargo, vemos cómo lo lanzan más allá de 2020. Yo creo que, en definitiva, este gobierno lo que tiene es complejo. Me explico. Lo que había hecho, cuidado, que es del Partido Socialista, eso vamos a dejarlo, vamos a pararlo y vamos a buscar una situación nueva. Y luego, cuando se dan cuenta que la realidad les lleva a que tienen que ir por donde nosotros habíamos marcado el rumbo, en definitiva, un gobierno con complejo y un gobierno que tiene que ponerse ya, tiene que quitarse ya de una vez ese estigma que tienen ellos que piensan que están en la oposición y es un gobierno que tiene que ponerse al frente de los problemas de los andaluces. Tienen que asumir de una vez que están en el gobierno y asumir sus responsabilidades. Lo vemos cada jueves en las sesiones de control. Ellos lo único que hacen es controlar a la oposición en vez de que nosotros controlemos al gobierno y dicen, no, no, ellos van a controlar a la oposición. Mire usted, que estamos en el mes de octubre de 2019, el Partido Socialista está en la oposición, nosotros, nuestra labor es controlar al gobierno, el gobierno, trabajar por solucionar los problemas andaluces y que se dejen ya de mirar al pasado, de mirar por el retrovisor y se dediquen a solucionar los problemas de la gente que es para lo que lo han votado y el acuerdo que firmaron. El Partido Popular, el gobierno del cambio, está devolviendo la sanidad y la dignidad que el Partido Socialista le quitó. Pues mire, si... Esas personas que estaban ocultas, 22.000 andaluces... Son uno, es un gobierno que lo que le decía, cuando luego vemos los propios datos del SAS, vemos que es una gran mentira, nos damos cuenta como las listas de espera de los enfermos más graves con enfermedades graves realmente de importancia para la vida se incrementan y sin embargo las patologías más leves son las que se tratan y por una cuestión meramente de números, es muy grave, está jugando con la vida de la gente y donde hay que destinar recursos también es a lo más grave y lo que hay que salvar son esas listas de espera de los pacientes con enfermedades más graves. Por tanto, un gobierno, como le decía, están instalados en la propaganda simplemente por números, no, no, vamos a ver el fondo y el contenido de lo que estamos hablando. Pero es que además empezamos a ver que incluso esas propias listas que ellos decían se incrementan. Primero cambian los criterios de valoración de esas listas, los criterios que se estaban utilizando para las listas para sacar una publicidad engañosa y engañar a la población que es lo que han hecho. Y después nos damos cuenta que la realidad es que aumentan las listas de espera con los pacientes graves. Una situación bajo mi punto de vista me parece bastante grave. De hecho, se han presentado querellas y particulares que le han presentado querellas al gobierno por esto. Ante esta situación también el tema del gobierno asegura que este verano en la Torre Cardenas ha funcionado de maravilla, no ha habido cierres de camas, no ha habido traslados, ha habido muchas más operaciones, operaciones incluso por la tarde, áreas quirúrgicas. Sabemos que eso es mentira, de hecho, están ahí los pacientes que lo están viendo cada día, entonces, lo que les decía es que están instalados en la propaganda. Todo esto, al final, la realidad se dan de bruces con la realidad y vemos que eso no es así porque los propios datos que publica el Servicio Andaluz de Salud lo desmiente. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que dejar ya de una vez de instalarse en la propaganda y tiene que dedicarse a solucionar los problemas de los andaluces. Eso en cuanto al tema de las listas de espera en este caso, en sanitarias, pero el tema de la dependencia esta mañana tenías una comparecencia entre los distintos medios de comunicación donde creéis que se está haciendo un cambio de modelo en el tema de la dependencia. Nos preocupa, están anunciando, ya empiezan a lanzar indicios de que puede haber un cambio de modelo. En la dependencia ahora mismo se estaba funcionando que se concertaban las plazas de residencias de mayores y con independencia de la pensión que tuvieras tú ibas a pagar dependiendo lo que cobraras de pensión. Otra posibilidad, el otro es o elige ese modelo que es el que apostamos los socialistas, el de concertar las plazas de la residencia o también existe el otro modelo que es que tú le das una cantidad al dependiente, a las personas en dependencia que tienen dependencia y a partir de ahí que se busque la vida. Estamos hablando de que como máximo podrían darle 700 euros cuando hay plazas de residencias que puede costar 1800. Hablando de fase puede llegar hasta 1100 euros. Imagínese lo que eso puede suponer para las personas en situación de dependencia que tienen que tendrán que aportar aparte de su pensión, los bienes que tengan, incluso los hijos poner. Eso es una auténtica barbaridad. Nosotros no apostamos por ese modelo y ya empieza a apuntarse ese modelo y no nos gusta. Por eso antes de que den el siguiente paso que hayamos de decir que están generando sobre todo empleo en mujeres. Por tanto, creo que tenemos que tener muy claro dónde vamos y lo que le decía el gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ir a solucionar los problemas reales de la gente y lo que está funcionando bien mejorémoslo, pero no lo empeoremos. No vayamos al modelo que se está practicando en otras comunidades autónomas como Madrid que nosotros no lo compartimos. Entonces, por tanto, creo que a la gente hay que hablarle claro y decirle la situación a dónde puede ir. Y ya ayer se lo decíamos a la consejera de Igualdad que por ahí no debemos ir, que ese no es el camino y nosotros, por supuesto, si apuestan por ir por ahí nos van a tener enfrente. De hecho, vais a presentar una moción incluso que le vais a instar tanto al Partido Popular como a Ciudadanos como a vos a que se mantengan esas prestaciones y esa garantía de que el servicio se preste como ha estado ahora se está haciendo. Eso es lo que le llevamos. Llevamos una moción al siguiente pleno en la que le pedimos precisamente que el servicio continúe como se está dando ahora mismo y también le pedimos que se incremente la financiación, que se aumente la financiación precisamente para acabar con esas listas de espera que hay de las personas en situación de dependencia y que se dote presupuestarema. Eso es lo que necesita nuestra sociedad, eso es lo que necesitan nuestros mayores, eso es lo que necesitan nuestras personas en situación de dependencia. Por tanto, apostamos por ir por ahí. No apostamos porque se le dé una cantidad de dinero y búsquese usted la vida. No. No estamos de acuerdo con eso y la gente tiene que conocerlo y por tanto ahora mismo lo que le pedimos y le vamos a pedir al gobierno que se comprometa que se comprometa con nuestras personas en situación de dependencia porque lo necesita, está funcionando, mejorémoslo, pero no cambiemos el sistema porque nos puede generar un problema muy importante socialmente. Tema gota fría, la que se produjo hace unos días en Almería, en la provincia de Almería, con una serie de destrozos por todas las, en este caso, las comarcas de Almería, fundamentalmente la más afectada a la zona del Levante donde ha habido más problemas, visita del presidente del gobierno en funciones, visita de Juanma Morero, presidente de la Junta de Andalucía, todos arropando a la situación, pero claro, luego hay que poner dinero encima de la mesa. Creo que desde el Partido Socialista estabais un poco críticos a la hora del reparto por comarca y por zona debido a que no ha sido muy equitativo. Sí, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros, todo nuestro apoyo al gobierno de la Junta de Andalucía, al gobierno de España para, ante una situación que tenemos, hay que actuar, ¿no? Ahora, dicho eso, una vez que se ponen en marcha las medidas, lo primero que hay que hacer es valorar los daños, tener una cuantificación de los daños que ha habido, a cuánto ascienden los daños en cada uno de los pueblos y según los daños que han tenido, pues habrá que aportar más o menos dinero según esos daños, ¿no? El gobierno de la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que ha hecho? Lleva en un primer momento al Consejo de Gobierno varios acuerdos. Un acuerdo en el que le dice a la Consejería de Agricultura, consejera de Agricultura, saque usted las ayudas para ayudar a los agricultores, para paliar la situación de los agricultores que se han visto afectados por la gota fría, pero hasta el momento, cero euros. Consejera de Fomento, arregle usted la carretera, la insta a la Consejería de Fomento, arregle la carretera. Consejería de Educación, la instan a que arregle usted los colegios, pero cero euros, ahora mismo cero euros. La semana siguiente, ¿qué es lo que hace el Consejo de Gobierno? La Consejería de Administración Local, la que lleva Juan Marín, ¿qué es lo que hace? Saca 10 millones de euros de ayudas para toda Andalucía, para todos los municipios afectados. Solo el municipio de Níjar tiene 20 millones de euros de daños. Solo Níjar, ¿eh? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta, utilizan varios criterios. Utilizan el criterio del territorio, utilizan el criterio de la población, utilizan el criterio de la situación económica de cada ayuntamiento, la llamada al 112, etcétera, etcétera. Pero mire usted, si el problema está en los daños que ha tenido cada municipio, con independencia del tamaño o con independencia de la población. Y luego, pues, vemos situaciones como, por ejemplo, en Níjar, que le dan 160.000 euros, un municipio, vuelvo a repetir, que ha tenido 20 millones de euros de daños. Y luego vemos cosas que nos llaman mucho la atención, como el municipio de Vélez Blanco, en la zona de los Vélez, donde le dan 116.000 euros y no tiene nada que ver con los daños que han tenido. Nos induce a pensar que se utiliza un criterio... Pero que no queréis que le quiten a la... No, 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 en absoluto, no, 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 nosotros queremos que se cubran todos los daños, en absoluto. Ni a ningún ayuntamiento, me da igual el signo político, vamos, hasta ahí podíamos llegar, en ningún momento, no. Lo que sí queremos es que se cubran los daños que realmente ha habido y lo que sí le pedimos es que saquen, que aceleren el proceso. Lo que no se puede llegar al Consejo de Gobierno, 75 millones de euros de ayuda. Y vemos que sí, efectivamente, se han puesto 10 millones de euros y el reparto que se ha hecho, en vigor de tener ya la valoración de los daños. Cuando sacan esa ayuda, no tenían los daños que había en cada municipio. No se habían hecho la evaluación de los daños en toda Andalucía. Se habían mandado, pues, o vía WhatsApp, o ya una llamada al 112, o la llamada a un teléfono que se estaban cargando. Eso, hombre, me parece poco serio, no bajo mi punto de vista. ¿Qué es lo que creo que debe hacerse? En primer lugar, tener la cuantificación real de los daños, que no se trata de que es que lo hemos sacado en cinco días. Si aquí lo importante no es que lo saquen cinco días, sácalo en diez, pero con la cuantificación objetiva de los daños que ha habido. No puede ser que tú por correr puedas decir es que el gobierno anterior lo sacó en veinte días, nosotros en cinco. Pero, por favor, vamos a ser serios y vamos a dejarnos de tontería y actuar con el rigor y la seriedad que merece esto. Cuantifiquemos los daños y todas las ayudas pongámoslo en marcha. Y van a tener todo nuestro apoyo el gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros somos un partido de gobierno, nosotros no nos vamos a poner en absoluto, pero vamos a hacer las cosas con un mínimo de seriedad y de rigor. Todo eso, pues, me parece apresurado y creo que, vamos, que no ha sido la forma de proceder más correcta. No obstante, si le digo que tienen y van a tener todo nuestro apoyo para llevar toda la ayuda que sea necesaria a los ayuntamientos porque es que la necesitan. Es que estamos hablando de una situación grave y también le pedimos, a la vez que pedíamos la seriedad y el rigor que esto merece, le pedíamos que el gobierno pusiera en marcha las actuaciones contra el cambio climático porque esto es una situación que se deriva del actual problema que tenemos con el cambio climático. Pues Andalucía aprobamos en el año 2018 una ley de cambio climático y la llevamos al Parlamento Andaluz. Pues se aprobó en 2018 y está debajo del cajón. Está en el cajón metida. Entonces, lo que le pedimos es que ya pongan en marcha que doten en este presupuesto de 2020 que llegará la semana que viene al Parlamento, que lo doten de medidas, que lo doten presupuestariamente para poner en marcha el trabajo que tiene que hacer se lucha contra el cambio climático. Andalucía es una de las zonas más afectadas de España por el cambio climático y tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Además, está recogido en una ley hay que desarrollarla y hay que dotarla presupuestariamente que es el siguiente paso que tiene que hacer y eso es lo que le pedimos también al Gobierno porque si no, cada dos por tres nos vamos a encontrar con estas situaciones, con situaciones de sequía, con situaciones de gota fría, en definitiva, con daño a nuestros sectores productivos. Por terminar con ese asunto, ¿qué os pareció la crítica en este caso del Partido Popular que el presidente del Gobierno de Funciones mirara por el aire viendo todos los desperfectos que había provocado la gota fría y los miembros del Partido Popular estaban sobre el terreno? De verdad, que es que, sinceramente, el presidente estuvo en el terreno, se reunió con el presidente de la Junta de Andalucía, estuvo al pie, vamos, yo estuve en esa reunión y nos contaron cada uno de los ayuntamientos afectados que había, nos contaron todos los daños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay que ir a hacerse una foto solo con un afectado como hizo el presidente de la Junta de Andalucía? No, de verdad, me parece muy bien que yo no tengo ningún problema, que vaya y saca esa foto, a la que quiera, pero, o realmente de lo que se trata, de que esté allí, analice todo lo problemático que hay y dote presupuestariamente. ¿De qué te sirve que vaya a ver a los afectados, que esté allí y te hagan la foto, si luego no va a solucionar el problema, que es lo que está ocurriendo hasta ahora mismo? Se ha solucionado mínimamente, se ha portado una parte mínima, me parece, yo creo que no hay que entrar en esas cosas, porque no creo que están fuera de lugar. Como ex consejero de la Junta de Andalucía, en este caso, consejero de Agricultura para la provincia de Almería, la noticia que hemos conocido con el tema de las guerras comerciales que estamos viendo, la subida de Arancel, el 25%, menudo desastre que vamos a tener toda la comunidad autónoma andaluza, pero en la provincia de Almería que podemos ver muy afectados con esa situación. Tu valoración como ex consejero que sabes de qué va el tema. Tenemos un problema muy serio, muy serio, pero no es un problema solo de Andalucía o de la provincia de Almería, la provincia de Almería puede venirle como consecuencia que le dé por imitar esto al Reino Unido. Ahora mismo, las exportaciones de la provincia de Almería a Estados Unidos no son de las más importantes. Para Andalucía en general, sí, pero claro, a mí me preocupa para Almería en concreto, para Andalucía ahora se lo comento de mi punto de vista, pero para Almería me preocupa que Reino Unido le dé por imitar la situación de proteccionismo que está haciendo Trump. Entonces tenemos un problema muy serio, muy serio. Andalucía ahora tiene un problema serio, bastante importante, pero no es solo Andalucía, España y Europa. Entonces nosotros ¿qué es lo que le pedimos al gobierno de la Junta de Andalucía, al gobierno de España? Ya han empezado a hacerlo. Colaboración. Aquí no puede haber ni una sola fisura, ni una, porque nos equivocaríamos. cualquiera de los grupos políticos, de los partidos que decida abrir una fisura en esta situación le va a hacer un daño posiblemente irreparable a nuestros sectores que están afectados ahora mismo por estos aranceles. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad europea? La Unión Europea tiene que utilizar todos los mecanismos previos a que se lleve a efecto esto. El trabajo que le quede por hacer debe hacerlo y debe hacerlo de manera inmediata. Pero tenemos que estar todos juntos y el presidente de la Junta de Andalucía debe liberar esto y el presidente del gobierno de España junto con la Unión Europea para parar todo esto. Y Trump tiene que ver que esto no funciona. Pero fíjese esto. Estamos viendo consecuencias de esta situación muchas veces de este proteccionismo nos viene de pensamientos que creemos que somos el centro del mundo. Pensamientos que están muy relacionados con la ultraderecha. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en muchos países creo que es un problema serio y todo este proteccionismo no vamos a ninguna parte. O empezamos a salvar esta situación como sociedad empezamos a pensar y a reflexionar lo que está ocurriendo. No podemos darle el poder político a personas que piensan de esta manera. Pero es que lo estamos teniendo en España y lo estamos teniendo en Andalucía con posicionamientos radicales no vamos a ninguna parte. Y como sociedad tenemos que decirle eso no nos interesa. Estas son las consecuencias de la ultraderecha. Pero es que nos damos cuenta como en Andalucía el gobierno andaluz está abrazado a la ultraderecha y en España si no lo evitan los ciudadanos pues vamos a ir al mismo sitio. Por tanto, creo que tenemos que evitarlo y los ciudadanos tenemos que reflexionar lo que está ocurriendo. Estos son consecuencias para nuestra economía. Tenemos que tenerlo clarísimo. Todo esto y a la hora de votar es muy importante porque cada uno con nuestro voto decidimos que se pongan en marcha estas cosas o que tengamos momentos de avance de negocio, de negociación, de acuerdos, de ir adelante. Pero con estas actitudes y es una cuestión electoral la del señor Trump. Pura y dura, él va dirigido este mensaje a su electorado que es del mundo rural de Estados Unidos que tiene sus votos ahí y está dispuesto a hacer esto y hacerle un daño importante porque al final también va a tener un daño importante a Estados Unidos en esta guerra de conversión. La última, Rodrigo, ya lo has comentado tú más o menos. Cuatro años, cuatro elecciones generales. De nuevo, tenemos que votar el próximo día de noviembre. Simplemente, tu valoración en esta situación porque es verdad que un gobierno sin presupuestos, presupuestos prorrogados, claro, tenemos que estar todos unidos pero claro, hay que poner todo de sí para intentar sacar un gobierno adelante. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? En esta situación nos encontramos y tenemos que tenerlo muy claro porque es que aquí nos hemos encontrado con un sentimiento nacionalista de banderas, de balcones pero luego cuando vemos la realidad de lo que tenemos no somos capaces de dar un paso adelante o de cederlo más mínimo para que España pueda tener una situación de estabilidad y es fundamental tener estabilidad ahora mismo con la guerra comercial que nos estamos encontrando con el Bresi a las puertas. La situación de inestabilidad nos puede conducir a problemas importantes. Por tanto, ¿qué es lo que bajo mi punto de vista pretendía el presidente o pretende el presidente Sánchez tener un gobierno estable, un gobierno fuerte? En la situación de inestabilidad no podemos tener gobiernos débiles. El Partido Popular, Ciudadanos y por la otra parte la izquierda no tuvieron la altura de mira de personas de Estado para poder darle estabilidad precisamente a ese gobierno en lo que está ocurriendo en Cataluña. Es inconcebible cuando, si tú tienes alternativas que ocurrió aquí en Andalucía aunque nos duela, en Andalucía había una alternativa de gobierno con la ultraderecha y el Partido Popular y Ciudadanos salió adelante, legítimo, bueno, pues nosotros haremos nuestra oposición y los asuntos importantes que nos busquen nos van a encontrar para apoyarlos y fíjense el coste que tuvo incluso para nosotros en el año 2016 para la secretaria general, nuestra secretaria general Susana Díaz tuvo la altura de defender esa abstención para que gobernara el Partido Popular y lo último que queríamos era que gobernara el Partido Popular pero lo que no podíamos es subir a España en más inestabilidad y tuvimos esa altura de mira de personas de Estado que teníamos que hacer eso pero eso lo hacen los partidos de Estado entonces el Partido Popular, Ciudadanos y por la parte de la izquierda Pablo Iglesias Pedro Sánchez porque se fue ya no, se fue porque cuando tú le intentas pactar le da una coalición de gobierno a las que puedes tener más cerca ideológicamente te rechazan una vicepresidencia tres ministerios y por la otra parte ves que no son capaces ni siquiera de abstenerse para que pueda haber estabilidad pero si no pueden ustedes sumar para gobernar pues tienen que facilitar el gobierno yo creo que es lo mínimo que debe hacerse en democracia lo que no puede ser autodestructivo y pueden contar todas las historias que quieran que si el golpista no sé qué todo eso son milongas falacias y al final la realidad que nos encontramos es que como consecuencia de la actuación y de no tener visión de personas de Estado pues nos encontramos un problema serio Rodrigo Sánchez Tadaro parlamentario del Partido Socialista por la provincia de Almería es un placer tenerte una vez más con nosotros sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí muchísimas gracias muchas gracias bueno nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana a partir de las 9 de la noche